...dejado en el cara al calabozo correspondiente individuales, separados, ¿sabes? Y con llaves, bien guardaditas. Bien guardaditas, ¿sabes? Muy bien. Entonces tranquilidad para la sociedad. Por lo menos por este momento no van a la joder de gente. Gente. Sí. Es lo importante de eso, ¿no? Lo que pide la gente. Es lo importante de eso, lo que pide la gente. Y están presos como debería haber sido desde el primer momento. ¿Con candaditos, dicen? Sí, con candados están. Ah. Literal. En calabozo con candados. El doctor nos puede confirmar, ¿se trataría de Blas? Uno es Blas. Sí. El doctor de Balchani. ¿Zarroca? Ahí el doctor. ¿Zarroca? ¿Zarroca? Zarroca. Doctor, ¿en qué consisten estos controles médicos, esta evaluación que se realiza? En evaluación, en el interrogatorio, ver qué medicación toman. Y de acuerdo a eso, yo evalúo si están bien. Los tres no tienen ningún problema de salud y están en condiciones de cada que digo acá. Lo que acusaba Balchani, él acusaba un problema cardíaco, depresión, cómo está de ánimo. Sí, para joder a la gente no tiene problema cardíaco. Claro. Y problema de columna también. Y bueno, uno está en esto hace años. Y no les cree, porque cuando entran a la calle deciden se enfermen. Cuando quieren joder a la gente no están enfermen. Doctor, ¿la condición médica es una de las cuestiones que se tiene en cuenta para la posible prisión domiciliaria? Jamás van a tener prisión domiciliaria. Están muy bien. Lo que puede pasar es que si resuelve el juez, enseguida pueden estar en servicios penitenciarios. ¿Pero le tomó la presión usted, doctor? Todo, todo, todo. Le salen médicos previos. La casa unidad se ha atalentado y a la salida. ¿Sabes? No hay ningún problema, depresión arterial. No hay ningún problema, nada. Sanísimo. Bueno. Sanísimo. Gozan de buena salud, pero no de buena conducta. Ah, de buena conducta. Están de bien. No hay ningún problema. ¿Qué le Shanghai ha? Gracias.